¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Un placer tenerte. Manuel, ¿tú entiendes algo? Con una economía que funcione, con una economía en recuperación como nos vende el Gobierno, ¿tendría sentido que tuviéramos un mercado laboral que prácticamente no se recupera? ¿Tendría sentido que tuviéramos un déficit que lejos de recuperarse nos sigue incrementando el boquete? ¿Esto es creíble, Manuel? Pues no, es todo lo contrario. A mí me hace muchísima gracia el lema que ha utilizado el Gobierno durante toda la crisis de la pandemia. Salimos más fuertes. Es un insulto a la inteligencia. Más que un insulto a la inteligencia, yo diría que es un insulto a todos los españoles, especialmente a todos aquellos españoles que lo están pasando realmente mal como consecuencia de la crisis económica. Hay que recordar que estamos con una tasa de paro del 15%, pero es que hay una trampa, según la encuesta por la acción activa. Es que también se contabilizan como ocupados a aquellos que están en ERTE, que hay cerca de 500.000 personas que todavía están en ERTE. Por lo tanto, la tasa de paro real en España es superior al 17%. Es récord. Es una de las tasas de paro más altas de toda la Unión Europea. Pero es que, además, España registró en el año 2020 la mayor recesión de su historia, del 11%, con una caída del PIB del 11%, y la mayor caída económica de todo el mundo desarrollado, junto con Argentina. Entonces, no hay nada de lo que alegrarse. Hemos sufrido un auténtico cataclismo económico, consecuencia de una nefasta gestión sanitaria por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Y España ahora se está recuperando? Claro que se está recuperando. Ya sería un escándalo que no se estuviera recuperando. Y los datos del segundo trimestre, que hemos conocido hoy, apuntan a un aumento del PIB. Pero, claro, hay que tener en cuenta el contexto. Nos estamos comparando con el trimestre precedente, que sufrimos una cuarta ola, por lo tanto, hubo restricciones a la actividad, que sufrimos, además, la tormenta Filomena, con todo lo que ello supuso, especialmente en el caso de la Comunidad de Madrid. Y nos estamos comparando con el segundo trimestre del año 2019, cuando España estaba parada, porque estábamos todos en nuestras casas y las empresas, la inmensa mayoría de empresas, cerradas. Pues, claro que España y la economía española ha repuntado en el segundo trimestre de este año. Pero eso no es gracias al gobierno, es, a pesar del gobierno, el fruto de esta recuperación, de este repunte económico, es la vacunación, ni más ni menos. Y ahí no hay ningún mérito por parte del gobierno. El gobierno lo único que hace, en este caso, es ejercer de intermediario. Las vacunas las ha comprado la Unión Europea, con los problemas que todos conocemos al respecto, y las aplican los servicios sanitarios de las comunidades autónomas. Por lo tanto, ahí tampoco juega nada el gobierno de Pedro Sánchez. Más bien, también ha dificultado la provisión de las vacunas suficientes para que esa vacunación sea todavía más rápida y nos podamos recuperar con mayor fuerza. Pero, y me estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que has hecho, Carlos, la clave es, España ha sufrido la peor crisis económica del mundo, somos el país de Europa que se va a recuperar más tarde, que vamos a recuperar los niveles de riqueza, los niveles precrisis de riqueza más tarde de la Unión Europea y de la OCDE, puesto que no vamos a recuperar esos niveles muy posiblemente hasta finales del año que viene, principios del año 2023. Y todo ello con una factura colosal a nivel de déficit, a nivel de deuda y a nivel de impuestos. Con lo cual, las bases para esa recuperación son muy endebles. Manuel, por resumir, si estamos ya en niveles de inflación cercanos al 3% y nosotros no crecemos en poder adquisitivo en cifra de PIB con respecto a 2019, significa realmente que cada año que pasa estamos siendo más pobres. Sí, estamos perdiendo poder adquisitivo como consecuencia de esa subida de precios, pero hay que sumarle también un factor muy importante, Carlos, y es que este gobierno de Pedro Sánchez también se está caracterizando por machacar a impuestos a las familias y empresas españolas. Segundo motivo, que te resta poder adquisitivo. Efectivamente. Por lo tanto, de nuevo, volvemos a ser más pobres. Te resta poder adquisitivo, a las familias se les suben los impuestos y como consecuencia tienen menor capacidad, menor renta para poder consumir, para poder ahorrar, para poder invertir y lo mismo sucede con las empresas. Si a ellos se les suma el, bueno, pues la falta de reformas, que para mí es lo más preocupante, estructurales por parte del gobierno de Pedro Sánchez, o más bien, más que la falta de reformas, la puesta en marcha de contrarreformas perjudiciales para la economía nacional, como puede ser esa contrarreforma laboral con la que está amenazando constantemente Pedro Sánchez, o los límites a los alquileres, o las restricciones a la actividad económica que estamos ya viendo en algunas comunidades autónomas como consecuencia de la pandemia, pues lógicamente la recuperación, como digo, es endeble, no hay bases sólidas para que esa recuperación sea sólida y sostenible en el tiempo. Esto es un efecto rebote, rebote que depende fundamentalmente, y para mí esta es una de las factores clave, de que el Banco Central Europeo siga manteniendo los tipos de interés bajo y siga manteniendo esos programas masivos de compra de deuda para que el gobierno español, para que el Estado pueda seguir endeudándose casi sin coste en los mercados financieros, pero es una trampa solitaria. Traducido para que la gente lo entienda, porque cuando ven a esta gente tan triunfalista por parte del gobierno y ven unos datos de su vida, miran al otro lado, más allá de la pantalla de televisión, miran hacia su casa, miran hacia su gente, miran hacia sus hijos y dicen, oiga, ¿y dónde está la recuperación? La explicación es tan simple como que ni hemos recuperado el poder adquisitivo que teníamos previo al COVID ni lo vamos a recuperar hasta 2023 y por el camino encima vamos a haber perdido todavía más porque la inflación sí sigue creciendo, los filetes nos cuestan más, la gasolina nos cuesta más, la luz nos cuesta más y hay que pagarlo con menos dinero que en el año 2019 y encima y para colmo estamos generando toda una hucha negativa. Estamos generando números rojos por el camino que se nos están cobrando ya en subidas de impuestos todavía no han venido las gordas pero tendrán que llegar por los déficits que hemos acumulado. ¿El resumen es correcto, Manuel? Sí, totalmente. Es preocupante la situación de endeudamiento masivo que ha cometido el gobierno de España. Hemos sufrido la mayor crisis económica, tenemos la mayor tasa de paro, registramos el mayor déficit público de la zona euro, es decir, el gobierno de la nación está gastando mucho más de lo que ingresa y por lo tanto nos están endeudando. La deuda significa ni más ni menos que impuestos futuros y estamos registrando una deuda récord del 125% del PIB, la mayor deuda que ha registrado este país en más de un siglo. La cuestión es quién va a pagar la factura porque alguien la va a pagar pues que no nos quepa ninguna duda, la van a pagar todos los españoles como consecuencia de esta deriva y de esta mala política económica y fiscal que está aplicando el gobierno de Pedro Sánchez. Manuel, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. Un fuerte abrazo. Vamos, básicamente, que se está gastando el dinero que se le sigue prestando, el dinero del Banco Central Europeo, de compra de deuda española, deuda soberana, que se está gastando la capacidad crediticia porque la Unión Europea ha permitido por el COVID hacer una especie de dispendio temporal, gasten ustedes lo que necesiten porque aquí es una cuestión de vida o muerte y este señor lo está utilizando para disparar el gasto, disparar la deuda, disparar el déficit, empezar a subir los impuestos, por cierto, todo ello sin atacar.